Hola hermano, ¿cómo estás? Bien mi hermano, ¿y tú? Muy bien hermano. Hermano, tú eres Carlos Pérez. Sí mi hermano, ¿por qué? ¿Qué pasa? Este hermano te andaba buscando hace mucho. Por ahí vi un video tuyo que cantas muy bien. Y me gustaría que se lo mostrará a la gente para que vea tu talento, hermano. Sí mi hermano, ah bueno. ¿Quién lo ampara? ¿Quién lo ampara? Escupió pa' arriba y la saliva le cayó en la cara. ¿Quién lo ampara? ¿Quién lo ampara? Es que la vida fácil siempre sale cara. Era un 4 de febrero en una calle oscura. Estaba desesperado y todo me sabía amargura. Me dio loco, había perdido la cordura. Lo único que tenía era un espicueso en la cintura. Me dirigí rumbo al lugar de los hechos. Coge a la víctima y le di tres balas en el pecho. Me dio loco, no estaba satisfecho. Del acto otro que había hecho. Dos cuadras más abajo, una sirena sentía. No me percaté de que la ley me perseguía. En ese instante no pensé en la madre mía. Le abrí fuego a la policía. Cogí la curva, se formó una balacera. Cayó una mujer en el lado de la carretera. Sentí que el pecho y el alma se me estremeciera. Y eso me dijo que no hubiera. Llegué a mi casa, coroné la huida. Recibí una llamada a la cual todo cambiaría. Mi cara estaba pálida, mi mano estaba en fría. Porque murió fue la madre mía. ¿Quién me ampara? ¿Quién me ampara? Esta es mi historia. Nací en el 97 cuando cumplí los tres. Jugaba con pistolas de juguete. Mi maíz me pegaba pa' que respete. Mi padre en nueve años preso. Y grande me dice, disque, por casquete el gran soquete. Ey, cumplí los cinco. Era un niño hiperactivo. Tanta hiperactividad que me mandó pa'l intensivo. Después de tanta anestesia, cierto día abrí los ojos. Y escucha al doctor que dice a Carlitos. ¿Le falta o no? Historia muy conmovedora, hermano. Y hermano, cuéntame, ¿cómo fue que terminaste aquí? ¿Qué pasó con tu vida? Hermano, tomé más camino. Viví una juventud, una adolescencia muy acomplejada. Y ese fue el resultado. Hermano, por ahí supe también que improvisa. Por ahí te vi un videíto también que improvisa, hermano. ¿Es cierto? Sí. Voy a improvisar estas guay para que la gente vea tu talento, hermano. Tú eres muy bueno, hermano. No tengo pinta, pero también puedo improvisar. En la cabina, el pino y el vivo, el público, puedo animar. Rompo el instrumental. Me dicen que le meto de una forma criminal. Soy anormal cuando fluyo en un billa y en una cabina. Les duele el corazón y les preparo aspirina. Tengo un rap duro como la morfina que los engorda como la bienestarina. Nina, 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 mira, veando a sus nina. Oh, Carlos Pérez que ando en la cabina. Lina, OK, le meto con adrenalina. Tengo un flow caro como para gerentes de oficina. Herda, hermano, tú eres un monstruo, hermano. Hermano, quiero que me cuentes un poco de tu vida. Cuéntame cómo fue tu situación para que terminaras así, como estás ahora, hermano. ¿Cómo estás haciendo ahora con lo del coronavirus? Ay, sí, esa cuarentena como un pajo. Hermano, una vaina difícil. Por lo menos de reciclaje me da para comer. Pero a veces quisiera estar con mi mamá. Pero bueno, quisiera hasta que me ayudara. Me siento cansado. Yo no quiero ser así. Yo no quiero vivir así. Pero, no sé. Me canto. Siento que lo hago bien. Pero de ahí no pasa un segundo plano. Hermano, esta situación sí le ha dado muy duro a muchas personas, hermano. Y más a los que están en la calle, porque con esta cosa del coronavirus ya no sale casi gente. Y están pasando muy mal rato, hermano. Y no sé, hermano, sígueme contando de tu vida para que la gente vaya escuchando sobre ti. Y te pueda ayudar, hermano. Hermano, mi nombre es Carlos Eduardo Pérez Caicedo. Vivo en el barrio Lima, Cartagena. Ah, eres de aquí, de Cartagena, hermano. Sí, mi hermano, de Cartagena. ¿Y cuántos años tienes, hermano? Hermano, tengo 23, 23. En la música llevo rato, pero ya no te cuento bien. Qué herida, hermano. Y, hermano, cuéntame otra cosa. ¿Qué más sabes hacer además de cantar y improvisar, hermano? Eres muy bueno. Gracias. Bailo, bailo. Me gusta, hermano. ¡Ven bailar! Qué herida, hermano. Te veré un todo en uno, hermano. Muéstrale algo a la gente para que te vea. No, no, no. Muéstrale, hermano. ¿Tú sabes cómo es? Cuéntale, muéstrale, muéstrale, hermano. Algo corto, algo corto para que la gente vea tu talento, hermano. Para que vea que tú muestras alegría. Y sabes que pronto va a salir de esta, hermano. Con fe todo se puede lograr y tú vas a ser grande, hermano. Después de esto, la gente te va a ver y tú vas a ser grande, hermano. Tú vas a ser grandísimo, hermano. Muéstrale, muéstrale a la gente lo que tú vas a hacer, hermano. Vamos, muéstrale, hermano. Puede. Hay música. Muéstrale. No importa, hermano, tú eres bueno. Hermano, eres muy bueno. Eres muy bueno en eso, hermano. Y pues sí, hermano, ¿qué le quieres decir a toda esta gente que te está viendo? ¿Qué le quieres decir, hermano, a toda esta gente? Bueno, que muchas gracias por ver mi vida. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje le quieres dar? Bueno, que se protejan en esta cuarentena y que valoren su familia. Así es, hermano, la familia es toda en esta vida. Y Dios, hermano. Pero créeme que pronto vas a salir de esta, hermano. Dios es grandísimo y yo sé que tú vas a salir de esta, hermano. Nos estaremos viendo constantemente. Tú pasas por aquí muy constantemente. Duerme aquí, hermano. Mierda, hermano. Mierda donde duerme. Pero te vamos a ayudar, hermano. Vas a ver que sí, nosotros te vamos a ayudar. Gracias por permitir que te grabáramos, hermano. Nos estaremos viendo muy seguido, ¿viste? Y para que veas que estamos contigo, hermano. Gracias, gracias por todo. Gracias a todas las personas que vieron en el anterior video de Carlos. Los quiero invitar a que me ayuden a difundir este video con sus familias, con sus amigos. Ya que todos los ingresos generados por este video serán en beneficio de él. Para ayudarlo a cumplir sus metas y sus sueños.